¡Qué bueno que nos están acompañando a través de Máxima FM! Como siempre, las grandes estrellas visitan este escenario y vienen a acompañarnos y a traer nueva música, segundo disco. El rock realmente no puede faltar, debe de estar en cualquier lugar. Es como el pan de cada día, ¿no? Así es. Está con nosotros la chiquis y está con nosotros también la barra toda. ¿Cómo están? Bienvenidos, Hot Dog. Hola a todos, súper contentos de estar aquí con ustedes compartiendo nuestro segundo disco, Turista del Amor, que salió precisamente... El segundo niño. Hoy. Sale hoy. Oficialmente 27 de septiembre es la fecha de salida, pero ya está en todos lados. Eso es lo bueno. Fíjate que con esta noticia de repente se despierta uno de saber cuando eres fan de estar esperando el disco y decir ya, ya llega el momento, ya hay lugares donde se adelanta, ¿no? Qué padre ha de ser también para ustedes ver de repente imágenes o saber que el disco empieza a desplazarse, ¿no? Sí, la verdad es que... Y desde el fin de semana los hombres empezaron a fritear así que... Oye, que esa parte es fundamental hoy en día. Platicamos hace un momento de las redes sociales, ¿no? Y además acerca más al artista, ¿no? A saber qué es lo que está buscando la gente, qué no le gusta, porque también digo hay críticas muy buenas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y la verdad es que sí, como tú dices, tú sí es súper importante que con estos adelantos tecnológicos las redes sociales han sido un gran instrumento para poder no nada más promocionarte, sino para que en realidad te conozcan no nada más como por la música, sino que te conozcan también como que si eres buena onda o no. Porque muchos fans te juzgan así, ¿no? No, no, pues estos son buena onda, sí contestan, no contestan, que los otros son unos sangrones o no sé qué. Entonces, pues nosotros sí tenemos una comunicación así muy cercana con nuestros fans, porque la verdad es que pues todos se lo bebemos a ellos, o sea, si no fuera por ellos, pues no seríamos nada. Y pues de hecho ellos son los que desde que salió el disco han estado así al tanto, desde que salió el primer disco han estado al tanto de todo lo que ha pasado con Hot Dog, ellos han escogido los sencillos, ellos han sido como partícipes de todo, ¿no? Nosotros les damos las opciones, siempre hemos tenido con ellos la comunicación y la oportunidad de poder decir, a ver, ¿qué rolas son las que les gustan del disco y qué les gustaría que fuera sencillo? Y en las redes sociales empiezan a contestar qué canciones les gustan más y entonces nosotros empezamos a tabular qué es lo que más les gusta y pues ya lo que ellos escogen es lo que sale de sencillo, que fue lo que pasó con las pequeñas cosas. Nosotros lo pusimos así en las redes sociales, ¿cuál les gustaría que fuera el nuevo sencillo? Y todos empezamos a poner las pequeñas cosas, las pequeñas cosas y fue el tercer sencillo y fue el sencillo así el más fuerte de los tres que sacamos en el primer disco. Y este, pues nada, siempre con las redes sociales ahí estamos con los fans a todo. Oye, fíjate que una cosa muy importante, de repente la gente podría decir, bueno, vamos, poquito tiempo el que lleva, pero hay una trayectoria detrás, ¿no? Hot Dog, bueno, lleva, vamos que para dos años y medio, tres años. Pues de lo que conoce la gente, porque en realidad ese disco tiene cinco años. El primero. Ajá. El primero tú, tenía ya, cuando salió a la luz ya tenía como tres. Sí, ya estaba grabado desde hacía tres años antes de que saliera a la luz en el 2009. Ajá. Y este, pero, 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 pero sí, por lo mismo, o sea, siempre que, cuando es un artista nuevo, entre comillas, por lo que dices, pues sí, yo tengo, yo tengo un background, María no tanto como yo, porque ella es más nueva en la música, pero yo sí tengo un background desde, desde los ochentas, que yo tocaba con José Force en Mask y este, y con Kenny, y luego Neon, Fobia, qué sé yo, y luego todos los discos que estuve produciendo también de rock y de, y de pop y cosas así, pero finalmente con Hawk Dog fue así, yo después de dejar toda la música, después de dejar el rock, este, con Fobia, que fue el último grupo en el que toqué hace más de quince años, este, o yo creo que ya vi, no sé cuánto, este, pues este, dije, yo me voy a dedicar a producir, ¿no? Pero ahora con, con María, cuando hicimos lo de Hawk Dog y empezamos con este, con este juego de que al principio eran unas canciones que nos habían pedido para otros artistas, y luego nos las quedamos nosotros, de ahí hicimos un disco y ahora un segundo disco, pues eres la primera vez que yo estoy haciendo una banda, entonces para mí esto es nuevo otra vez, y después de más de quince años volver a regresar al escenario y pues con una compañera tan talentosa, pues la verdad es que es este, pues es una bendición, y pues estamos aquí bien contentos, dándoles volver a, es volver a nacer, es estar reinventándote otra vez, es bien padre estar, pues ya por más de tres generaciones en la música, y estar presente, pues no sé, estar vigente como músico y, y, y todavía pues es, es una bendición poder seguir haciendo música y, y poder vivir de esto y, y no nada más estar como productor detrás de los discos y ahora, pues otra vez como volver a estar en el escenario, pues es, es súper rejuvenecedor y es súper rehabilitador y está, yo estoy muy contento y muy feliz con mi grupo Hot Dog. Oye, vamos con esta lluvia de estrellas, me parecería importante saber un poquito más de esta letra, porque seguramente también, digo, vamos, es, es el sello ahí, ¿no?, del talento de las mujeres. Las melodías y las letras de María son únicas y, y pues yo creo que ella puede explicar siempre mejor lo de sus letras, ¿no? Pues creo que es de las poquitas letras así bonitas, así románticas del disco. Los efectos que las bebidas alcohólicas provocan en él. Este, y habla como del amor desde el punto de vista esotérico-científico, donde la materia no se destruye, sino se transforma y que tal vez en algún momento fuiste parte de una estrella o de un planeta y de repente ese planeta a través del tiempo y el espacio te trajo hasta este mundo y de repente te encuentras con una persona e identificas como tú misma mataría en ella. ¿Qué hubo? Está muy complicado. Vamos a escucharla. Venga. Hot Dog está acompañándonos en cabina. Algo más importante seguramente es la parte de los videos. Hoy en día se convierte en una muestra fundamental del talento del artista sumándolo a la música, ¿no? Platícanos cómo ha sido esta parte para ustedes. Bueno, la parte de los videos es una historia ahí, este, muy, muy, es una historia muy padre, sobre todo con los dos primeros videos, que fue el de hasta contar a Mil y el de resistir. Resulta que unos amigos de María de Ciudad Juárez de repente se la encontraron en el aeropuerto y le dijeron, oye, ¿tú tienes un grupo? Y ella le dijo, sí. Ah, pues te hacemos unos videos. Y ya. Y de repente en ese te hacemos unos videos, estábamos en un foro grabando los dos videos, ni supimos qué onda, nomás este, este, llegamos ahí y cuando acordamos ya teníamos dos videos increíbles que habían hecho estos amigos de Juárez y este, con unas animaciones brutales y unas cosas que hicieron así que nosotros pues nos imaginábamos todo menos eso. Y este, y la verdad es que pues ya cuando, cuando ya nos firmaron y todo eso que teníamos todos estos dos videos, pues ya hubo la oportunidad de hacer un tercer video que fue Las Pequeñas Cosas con ellos también. Y ahora acabamos de hacer también un video de lluvia de estrellas con ellos también, porque hicimos ahí química, hicimos este, pues una buena conexión y pues de repente, pues qué mejor que seguirle dando continuidad a algo que ha funcionado, ¿no? Independientemente de que el video nuevo sea muy diferente de todos los demás, o sea, porque pues siempre con ellos pues este, las ideas fluyen mucho. La vez pasada nosotros este, pues sí María tuvo mucho que ver con todas las ideas de los videos y todo esto, pero ahora en este cuarto video, pues ya nos quisimos deslindar así para generar menos estrés en nuestras personas. Y pues digo, cómo no confiar en, 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 en Intelia, que fueron los que nos hicieron los videos, pues ya nos hicieron unos videos padrísimos y pues ya más bien en este último video dejamos que ellos echaran a volar su imaginación y nosotros nada más flojitos y cooperando. Oye, estoy viendo el arte del disco increíble, es algo que también, fíjate que se les agradece a ustedes, porque se preocupan por esta parte tan increíble, ¿no? No solamente poner la foto del artista y ya, o sea, creo que hay algo esencial y es este talento, platíquenos de esta parte. Bueno, ahí, ahí este, pues está. Somos fans de, de la ciencia ficción. Y nos, para el disco queríamos una onda acá como medio Mad Max, este. Resident Evil. Resident Evil, un rollo acá. Y la diseñadora que es, eh, mi mejor amiga Paola, Coy Tortúa, ella ha trabajado en todos los diseños de María Barracuda. Y me entiende perfecto todo lo que le digo y además tiene una tienda de disfraces, entonces entendió perfecto como todo el concepto y hasta lo complementó. De hecho, este, eh, los, los, los diseños de los, de los vestuarios, en su mayoría, bueno, del, del, de la portada del, 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 ¿cómo se dice? Del arte del disco los hizo ella. Con accesorios. Los vestuarios, todo. Que yo también complementé y así. Pero ella, ella se aventó todo el diseño y es una súper diseñadora. Sí, es una historia, es una historia así de que íbamos a Guauchinango, pasamos por un yonque, íbamos a Guauchinango además por la carretera vieja, que fueron como seis horas cuando haces una hora y media. Sí, se equivocó el chofer. Se equivocó el chofer, hicimos seis horas y se hace, nos enteramos que se hace una hora y media de aquí, ¿no? Y de que haces una hora y media a Puebla y son quince minutos de Puebla ahí, pero hicimos seis horas, pero valió la pena porque pasamos ahí por un, este, por un yonque donde, donde venden chatarra y un montón de cosas. María rápidamente pidió, le pidió al chofer de la camioneta que se estacionara ahí y se puso como buena teporocha a recopilar. Como un mall para mí. Como buena teporocha se puso ahí a recopilar basura y entonces, este, pues ya llegó ella con Paola junto con toda su basura y le dijo a Paola, pues a ver qué hacemos con esto y, este, y empezaron a hacer vestuarios y salieron ahí todos los vestuarios de las fotos. Sí, me dijo, ¿qué piensas hacer para lo nuevo de Hot Dog? Y yo, que yo, yo no tengo idea de la moda, yo no sé cuál es la tendencia, no sé nada, ¿no? Entonces yo siempre pienso que yo invento las cosas, ¿no? Pero resulta que ya existen. Entonces le dije, no, pues mira, fui, recogí todos estos fierros y luego fui a una ferretería y compré así bisagras y, y compré y le dije, no, pues se lo voy a pegar a la ropa y luego voy a agarrar y, y voy a romper mi ropa vieja y la voy a pegar y le voy a hacer y no sé qué. Me dice, ah, como steampunk. Y yo, ¿qué es eso que no lo inventé yo? Y me dicen, no, es una, es una corriente europea de retrofuturismo, bueno, retrofuturista, donde precisamente agarran como, como fierros y como engranes y como todo esto, como si viéramos el futuro desde el punto de vista de los veintes, ¿no? Que todo sería como con vapor y como con engranes y todo, que sería la tecnología de sus tiempos en el futuro. Un poquito como Julio Vernesco. Exacto. Y entonces resulta que es totalmente, existe, es underground, pero existe y ella la conoce muy bien porque te digo que tiene una tienda de disfraces. Ah. Entonces, este, la complementó perfecto y, pues eso fue lo que salió. Oye, ¿qué les decían los fans cuando empezaron a ver esto, eh? ¿Qué comentarios, este? ¿Cómo ha reaccionado? Fíjate que a los fans les gusta mucho, este, les gusta mucho, pues es que todas esas ondas que salen así de la cabeza de María y, 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 pues con la ayuda de Paola y todo eso, pues a los fans siempre les ha gustado mucho que, que, pues no, como que no es muy común lo que, lo que hacemos en cuanto a arte y toda la onda visual y, este, pues eso los, no sé, hay algo ahí que les, que les engancha y, este, y bueno, y a nosotros, pues sí somos perdidamente enamorados de la ciencia ficción, así somos a todo, ¿no? De, de lo que es la ciencia ficción y lo que es, este, las situaciones apocalípticas, los mundos de zombies y todo eso, la verdad es que, si no, yo, yo sí de repente sí sueño a, a lo mejor a como van las cosas, pues que nos toque uno de esos, de esos, de esos momentos en que todos son zombies y tienes que estar corriendo para que no te coman. O sea que sí, sí se van al cine, supongo, a ver este tipo de películas, ¿no? Ahorita que tocabas Resident Evil, ¿no? Que es una película y vamos, increíble, ya viene la nueva. Sí, sí, sí. Para el siguiente año ya estaremos viendo que es la quinta parte, ¿no? Esperemos que Mila Jovovich, este, ya cuando esté como Sara García, siga haciendo películas de Resident Evil. Y siga peleando, ¿no? Y siga peleando, sí, claro. No, por supuesto, pues es una gran influencia en todo ese, todo ese cine apocalíptico, Mad Max, este, todas esas cosas son las que nos, nos motivan para, para, para ahorita, en este momento, así como para, para, además de cómo están las cosas, pues creo que se lleva bien, entonces está chido. Oye, qué increíble sería, de repente, fíjate, ahorita que tocabas ese tema, vamos a escuchar un tema de Hot Dog, una película así, ¿no? Imagínate creada por ustedes. Uy, estar increíble. Uy, estar increíble. Deberían de preparar algo para alguna de este tipo de películas que, bueno, se tiene, ¿no? Pues de hecho, de hecho, mira, el video, el video que acabamos de hacer tiene como cierta conexión. La versión de internet es video de acción. La versión que va a venir en YouTube es un, es un video de acción y que viene conectado, que va a estar, va a ser como un poco de la conexión también con una película que está haciendo el director que hizo nuestro video. Es una, ¿cómo se llama la película? Eh, no, no, no me acuerdo cómo se llama la película, pero. Algo del futuro, algo de los niños, no sé. El, el, el caso es que es una película que, que van a estrenar, yo creo que el año que entra o algo así, pues es una película que vimos los cortos, vimos el tráiler y está increíble, ¿no? Entonces el director, pues se le ocurrió así como que, pues para el YouTube, de alguna manera hicimos unas escenas en el video que tienen un poco que ver con la película, que son unas, unas peleas donde salimos María y yo, este, repartiendo espadazos y cosas así como onda ninjas, ¿no? Entonces, este, pues está interesante, no sabemos qué vaya a pasar con esas escenas que hicimos, pero se ve muy interesante y como tiene cierta conexión con la película que está haciendo Ricardo Herrera, que es el director, este, pues entonces estamos así como a la expectativa de ver qué va a pasar y, y seguramente, pues también por la conexión que tenemos ahí con Ricardo, pues a lo mejor ocupen algo de lo que, de lo que viene en el disco para, no sé, fondear algo de la película o qué sé yo, ojalá. Sí, porque digo, ahorita es, vamos, es una parte también importante para el artista, ¿no? Ya aparecer en pantalla gigante de tu música, poder ser parte de... Sí, pues tuvimos, pues con Hawk Dog tuvimos la, la fortuna de, de, de que agarraron alguna, alguna de nuestras canciones para una película que hizo este Jaime Camil con, ¿cómo se llamaba? Recién casados, la película. Sí, sí, sí. Y este, y creo que hubo otra película por Ike donde también ocuparon canciones de Hawk Dog. Sí, algo de, de esta Marta y Gareda, ¿no? Una película con Marta y Gareda, no, no, no nos acordamos bien cuál era toda, sí, no, no nos acordamos bien cuál era, pero sí han estado tomando, de, de hecho, desde que empezamos el proyecto de María Barracuda, bueno, que yo tuve la oportunidad de producir a María en su proyecto solista, también ahí, este, nos pedían canciones así para películas, incluso hasta con un disco independiente que hicimos nos pidieron canciones, así un disco que nadie se enteró de María Barracuda, pero que independientemente logramos maquilar dos mil y ponerlos por ahí en tiendas y se vendieron todos, pero de ahí también salió una, una peliculita, entonces estuvo, estuvo muy padre y ahora con Hawk Dog, pues no sé, esperamos que, que, pues hasta los gruperos nos hagan covers. Vamos a ir a escuchar otro tema para regresar con la parte de giras que viene con Hawk Dog, porque el año se nos está yendo súper rápido, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí hemos estado, bueno, este año no hemos parado, porque, este, pues fue, la verdad es que fue muy poco tiempo en el que hicimos el disco, entonces estuvimos trabajando desde marzo sin parar, así hasta el 9 de agosto, que fue el día que entregamos el disco a Mastering, y hasta ahorita que ya finalmente está maquilado y todo, pues ya, este, no hemos parado y estamos muy cansados, pero muy contentos de poder estar haciendo toda esta promoción. ¿Qué vamos a escuchar de este turista de amor? Pues nos gustaría enseñarles precisamente esa canción, Turista del Amor, que es este, no sabemos si va a ser sencillo o no, pero a nosotros es una de las canciones que más nos gustan, que nos gustan tanto, que precisamente por eso le pusimos el título al disco por esta canción que nos gusta mucho, se llama Turista del Amor. Ok, regresamos a la parte final, desafortunadamente hace este tiempo, corre como siempre. No, está bien buena la entrevista, bien. Nos gustaría, te agradezco mucho, les agradezco mucho que nos permitan conocer un poquito más de todo esto que pasa en la música, y de todo este talento que llevan, vamos, ya no encerrado, ¿no? Que lo tienen pero a flor de piel y que lo hacen demostrar en el escenario. Pero platíquenos, ¿qué vienen? ¿Conciertos? ¿Cómo viene este cierre de año? Pues mira, toda la gente que se quiera enterar de dónde vamos a estar se pueden meter a nuestra página, que es www.hotdog.com.mx, ahí van a estar nuestras fechas, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, el Twitter es arroa hotdog, también con J, y el Facebook es hotdog, entre paréntesis, la oficial, ahí siempre estamos poniendo dónde vamos a estar o dónde estamos o qué estamos haciendo, y este, y bueno, la presentación del disco oficial es el 16 de diciembre en el DF, en el Plaza Condesa, ya están los boletos a la venta, en Ticketmaster, así es de que, aparte. Y va a estar bueno, les vamos a tener ahí muchas sorpresas, este, vamos a tener invitados chidos, este, vamos a hacer todo un numerito ahí bien padre, que tenemos así todo caótico y apocalíptico como nuestro disco. Lleven unos zombies. Sí, la idea. Sí, la idea. Sí, la idea. Sí, queremos hacer un show así, que se entretengan mucho, que la gente salga muy divertida de ahí, sobre todo que haya mucha, mucha paz, y que haya mucho baile y mucha paz, y que la gente cante y que se olvide de todos los problemas. Turista del amor, ¿cómo lo pueden ustedes describir de una manera corta? Un viaje a través de todos los lugares donde te puede llevar el amor. A mí me encantó, como dijo nuestro amigo, un escritor, que es un, yo lo describiría como, como dice mi amigo el escritor, ¿no? Un disco poético de Esmadros. Hay un reloj aquí en el disco, ¿qué significa? El tiempo. Pues es eso, ¿no? Como, como el futuro a través del tiempo y los diferentes futuros que puedes tener dependiendo de, desde dónde lo viste. El disco pasado lo teníamos, eran el futuro visto desde el punto de vista del hombre de los setentas, y este es el futuro visto desde el punto de vista de los veintes. Sí, era como, el primer disco era como un poquito tirándole a Star Trek, y este es un poquito tirándole a Julio Verne. El turismo, vamos aquí, en la parte del tiempo que se va comiendo, ¿ustedes sienten que van presionados? ¿Cómo va esa parte? No, mira, lo, lo bueno, lo, lo bueno es que musicalmente con Hawk Dog, este, desde que empezamos este proyecto, eh, María y yo nunca, nunca, nunca vimos así, nunca pensamos en el, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo innovador, tenemos que descubrir el hilo negro y cosas así, para nada. Simplemente lo que hicimos María fue así como, como pues sacar nuestros momentos, este, psicológicos más oscuros o más, o más claritos y, y ponerlos en un disco, sin importar qué género musical, porque de repente mucha gente nos, nos ha catalogado como que somos un grupo de pop electrónico, y la verdad es que, pues sí tenemos muchas influencias del pop electrónico, porque, bueno, sobre todo yo vengo de, de toda una cultura del New Wave, donde todo era electrónico, pero todo, sin embargo, todos los, todos los instrumentos que se usaban, pues eran muy orgánicos, entonces, pues, lo que hacemos nosotros es como pop que tiene tintes electrónicos, pero ahora el nuevo disco viene muy orgánico, hay muchos instrumentos en vivo, hay saxofones, hay cuerdas, este, y ahí, y no sé, no, no, no está enfocado en, 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 en sonidos ni en cosas así que muy radicales o muy llamativas, sino más bien está enfocado en, en canciones que sean, que provoquen una nostalgia en las personas que lo oigan, y como que te provoquen esas ganitas de volver a poner la canción. Exacto. Entonces, y eso es, y eso es más lo que procuramos hacer en este disco, procuramos hacer más un disco de canciones buenas que de sonidos, de tanto buscar sonidos nuevos y cosas así, yo creo que cuando puedes hacer canciones nuevas que suenen, que suenen, que no suenen así como a típica canción de pop o típica balada o cosas así, pues es como un plus, ¿no? Independientemente de los elementos que pongas, yo creo que aquí en el disco lo que sobresale a mi gusto, o sea, es la manera en que María escribió en él, este, yo creo que es muy interesante las letras que hizo María, son muy divertidas y son muy, son muy, hay mucha gente que ya lloró y ya se cortó las venas y así, entonces este, pues está bien padre poder lograr eso, y yo creo que en Hawk Dog más que la innovación de sonido, pues yo creo que líricamente María hizo un gran trabajo y yo creo que por ese lado sí estamos innovando bastante, por el lado musical simplemente estamos haciendo música que agrade y que entretenga. Esa es la parte chida realmente de esta música, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el momento en que empieza la gente también a poder percibirla y no encontrar un disco vacío con un solo sencillo, ¿no? Sino que pueda escucharlo de principio a fin y que se quede con un buen sabor, ¿no? Que esa es una de las partes yo creo fundamentales hoy en día y que de repente los artistas dejan, ¿no? Los cuidan. Sí, creo que... Pues Hawk Dog tiene, en este disco por lo menos tiene como una actitud de blues, ¿no? Donde se sufre pero se goza. Exacto, exacto. Y además, pues si es un disco, bueno, a nosotros se nos hace un disco muy ligero en el aspecto de que son de esos discos que pones de principio a fin y te lo pasas, la verdad es que te lo puedes pasar muy bien con este disco. O sea, yo creo que vale la pena, no porque lo habíamos hecho nosotros o sea nuestro, pero la verdad es que nunca tuvimos, como tuvimos tan poco tiempo para hacerlo, como hasta un mes después de que lo terminamos, en realidad nos dimos cuenta más o menos de qué se trataba, de cómo se sentía de escucharlo, ¿no? Y pues cada vez que lo escuchamos más, nos gusta más, eso es cosa que no nos pasaba al principio porque era como que lo oías pero como apenas lo acabas de terminar y nunca supiste de qué se trataban las canciones hasta como un mes después. Entonces, pues sí, sí ha sido así y conforme lo hemos estado viendo ahorita que ya se terminó, pues cada vez nos gusta más. Es increíble, felicidades por este segundo álbum. No, hombre, muchas gracias. Hot Dog aquí en Máxima, les agradezco muchísimo el que nos hayan permitido platicar unos momentos y conocer más de ustedes. Me gustaría dejarles los micrófonos para que cada uno se despidiera de la auditoría de Máxima. No, pues al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarnos y por apoyarnos. Esperamos que les guste, escúchenlo y creo que les va a aportar mucho a su vida como para que si hay algo que les duele, ya no les duela tanto. No, pues lo mismo que hice María y pues agradecerle a Máxima, que la verdad es que su programación, así muchos amigos nos dicen, oye, están sonando en Máxima, ahí la programación es más exclusiva, es diferente y la verdad es un honor que nos estén tocando acá en Máxima y es un placer estar aquí y pues la verdad muchas gracias por tomarse un tiempito con Hot Dog para enseñarles lo que estamos haciendo. Ok, ¿grabamos saludos, de favor? Seguro. Ok, vamos primero.